Bienvenido. Están llegando nuestros participantes. Vamos a darles un par de minutos más antes de iniciar formalmente. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Nuevos integrantes que se han ido uniendo al seminario del día de hoy. Un día para dar. Todavía está hace tiempo para recaudar en línea este fin de año. Una disculpa por si había alguna confusión acerca del horario del seminario del día de hoy. Sabemos que han cambiado la zona de horarios en algunos lugares de la región. Para los que no han estado con nosotros anteriormente en un seminario en línea, les avisamos que por default van a ver que sus micrófonos están en silencio, pero por favor, si tienen alguna duda o pregunta, siéntense con la libertad de utilizar el panel de preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Estaremos atentos tratando de contestar. Estaremos atentos tratando de contestar a sus preguntas durante el transcurso del seminario y si no, seguramente al final tendremos tiempo para responder a sus dudas. También puedo confirmar que la presentación que hoy vamos a utilizar está disponible en la sección de Handouts del panel de control, pero no se preocupen, después del seminario estaremos enviando la presentación completa, las herramientas que estamos presentando el día de hoy y también la grabación del seminario. Muy bien, vamos a dar inicio. Yo soy Nita Gallagher de Heap Give. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El objetivo del seminario es ayudarles a preparar para un día para dar, este 29 de noviembre, una gran oportunidad, tal vez el día más importante en el calendario, no solo de generación de fondos o de crowdfunding, sino de la filantropía en general. Antes de empezar, me encantaría saber un poquito más sobre ustedes para saber en qué momento, en qué estatus están con sus preparativos para un día para dar. Entonces, en la pantalla deberán ver una pequeña pregunta. ¿Qué frase describe mejor tu participación en Handouts GIF en un día para dar? Tienes cuatro opciones. Si ya enviaste tu proyecto, estás lista para la campaña. Si tienes un proyecto en borrador. Si estás contemplando la pregunta que si debes de participar o no, o si solo estás aquí porque te quieres informar acerca de esta iniciativa de Latinos GIF en un día para dar. Volveremos, chancicito, unos segundos más. Ya casi todos votaron. Muy bien. Ok, voy a ir cerrando. Vamos a ver los resultados. Un 8% ya enviaron sus proyectos. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. La mayoría, 50% tienen su proyecto en borrador y lo van a enviar pronto. Qué bueno. Esperamos aquí van a encontrar información útil que les va a animar a enviar su proyecto pronto y continuar con su campaña de promoción. Un 33% están contemplando si participaron o no. Pues esperamos que el día de hoy van a encontrar la información que necesiten para saber si es la decisión correcta participar. Nosotros esperamos que sí. Sabemos que es una gran oportunidad. Y bueno, los que están aquí para informarse, ojalá se animan y si no, pues sabemos que este es un evento que está creciendo y hay muchas otras formas también de participar en Latinos GIF en un día para dar. Entonces, concretamente, el tema para hoy son cuatro puntos. Latinos GIF en un día para dar, explicar el concepto, explicar más a fondo los fondos para duplicar donativos, los matching funds, todo lo que necesitas saber lo vamos a comunicar hoy. Hoy vamos a contar con una pequeña sección sobre campañas con branding. Tenemos preparado para ustedes un kit de herramientas que les va a ayudar con los elementos gráficos que necesitan para marcarle con branding su campaña y finalmente una pequeña sección con su plan de acción, las fechas clave y un checklist para ayudarles a estar preparando todo. Sabemos que hay pocas semanas. Un día para dar es el 29 de noviembre, pero lo genial, lo maravilloso de las campañas de crowdfunding es que aunque sí ameritan un poco de preparación y tiempo, la verdad es que se pueden montar bastante rápidamente lo que permite a ustedes de aquí al 29 de noviembre crear su proyecto y coordinar la mejor campaña de comunicación para que ojalá este 29 de noviembre, para que ojalá este 29 de noviembre estén recaudando los fondos que necesiten para impulsar su misión. Si no me conocen, yo soy Anita Gallagher, lidero el programa de capacitación y vinculación en GIFGIF y está conmigo el día de hoy Aline Murphy, que lidera el marketing y comunidad de GIFGIF también. Ella nos va a presentar más adelante el toolkit de comunicación. Entonces, manos a la obra. Si no están familiarizados todavía con Latinos GIFGIF en un día para dar, aquí nada más un pequeño resumen. Primero, deben de ubicar a Giving Tuesday. Es un día mundial de dar una celebración del poder de la generosidad y la colaboración. Y sobre todo, pues una dinámica de compartir en redes sociales y generar un verdadero movimiento de ayudar a los demás. Como dice Farah Trumpeter, que es una, que elabora en Big Doc, uno de los despachos muy influyentes de generación de recursos, dice que Giving Tuesday ha crecido en popularidad, reconocimiento y éxito a tal grado que las organizaciones no puedan pasarlo de alto. Y definitivamente, es una gran oportunidad que el 29 de noviembre alrededor del mundo se festeja el poder de la generosidad. Es una gran oportunidad para nosotros invitar a las personas a canalizar su apoyo hacia nuestro proyecto, nuestra misión. Simplemente también para compartir algunos números del crecimiento de Giving Tuesday, particularmente en Estados Unidos, se estima el año pasado que había más de 40.000 organizaciones que participaron, que uno de cada ocho ciudadanos de Estados Unidos reconocía que era Giving Tuesday. Por supuesto que el presidente Obama el año pasado lo incluyó en su declaración del Día de Acción de Gracias, declarando como un día de edad nacional. Y también de manera muy interesante, la cifra del año pasado era que se esperaba que un 40% de los millennials tenía planes para participar de alguna manera en Giving Tuesday. Entonces, si eso fue antes de Giving Tuesday el año pasado, imagínense al día de hoy cuántos millennials, cuántas de esas personas que están muy activos en redes sociales, que se enteran de esos movimientos sociales, cuántos ya están pensando en qué hacer, en cómo participar este año. Entonces, a nivel internacional, global, se llama Giving Tuesday, Un Día para Dar ha sido la traducción y el traslado del concepto a América Latina. El año pasado participaron al menos 1.500 organizaciones e empresas en 17 países en América Latina, bajo el nombre de Un Día para Dar. En particular sabemos que este año hay movimientos nacionales en República Dominicana, y en México, y también en Argentina, donde no tenemos la imagen todavía, pero en Argentina se están movilizando para crear un movimiento nacional. Pero es un movimiento, no es necesario que existe como un capítulo nacional o un movimiento nacional para poder participar. Cualquier persona puede sumarse a la causa con acciones de generosidad, dando algo el día 29 de noviembre. Y nosotros en HIPGIF creemos muy importante apoyar, fortalecer este movimiento, y nuestra iniciativa se llama Latinos GIF. Es una iniciativa que impulsamos desde el año pasado y nos fue muy bien. Y los números, en Giving Tuesday 2015 en HIPGIF, 75 organizaciones de 10 diferentes países recaudaron más de 230 mil dólares en los 24 horas. Este, pues un gran resultado. También estuvimos impulsando una iniciativa que se llama Las Historias de Latinos Give Back, para conocer muchas de las diferentes maneras en que las personas de las comunidades latinas están convirtiéndose en filántropos, dando de sí para ayudar a su comunidad y hacer un cambio positivo en este mundo. Y continuando esta iniciativa, este 29 de noviembre, en HIPGIF vamos a celebrar Giving Tuesday, en este tenor de una celebración de la capacidad de las comunidades latinas que tenemos para regresar algo en las comunidades, donde trabajamos, donde vivimos, de donde venimos, y también para incentivar, este, tanto a ustedes como organizaciones, como también a las personas que van a ser sus donantes, tenemos 20 mil dólares en fondos de contrapartida, fondos disponibles para duplicar los donativos que se hacen por medio de la plataforma de HIPGIF. También tendremos premios adicionales, este, gracias a nuestros patrocinadores, para incentivar, así, diferentes formas y operaciones de generar donativos en 29 de noviembre. Entonces, realmente es una excelente oportunidad. Si es una buena idea hacer una campaña de crowdfunding durante el año, el mejor momento del año es definitivamente Giving Tuesday, 29 de noviembre, que haya esa oportunidad para recaudar más. Y, finalmente, para ir complementando nuestro abénico de iniciativas, dentro del concepto general de Latinos GIF, nosotros en HIPGIF vamos a estar promoviendo mini sitios por país, donde tenemos un grupo especial de organizaciones que van a estar promoviendo su iniciativa de Latinos GIF en su propio país. Aquí tenemos la imagen de Guatemala GIF, pero también tendremos México GIF, y en otros países estaremos produciendo las imágenes. Eso realmente nos facilita, nos promueve que las audiencias locales se sienten aún más comprometidas, aún más participativos en la filantropía en su propio país. Nos han comentado muchas personas que es frustrante a veces querer ayudar en su propio país y no encontrar proyectos adecuados. Entonces, a través de esos mini sitios, donde puedes buscar el nombre de tu país y el hashtag GIF, vas a poder encontrar proyectos locales, y también, por supuesto, esa ayuda a que la diáspora, las personas que viven en Estados Unidos, que nos han llamado las personas nostálgicas, pueden también encontrar las causas a las que quieran ayudar en su país de origen. También en algunos países vamos a tener iniciativas de fondos de contrapartida a nivel nacional, que tienen sus reglas específicas, y también nuestro equipo en GIFG, vamos a estar promoviendo nosotros mismos y con nuestros aliados en cada país, promoviendo diferentes contenidos de relación con la prensa, promoción de publicidad en redes sociales, para dar aún más visibilidad a esas iniciativas en cada país. Entonces, eso se resumen del concepto de la campaña Latinos GIF en GIF en GIF en GIFG. Ahora sí, sabemos que para ustedes el tema de los fondos para duplicar donativos es de gran interés, es una gran motivación. Entonces, a continuación, voy a compartir la información más importante al respecto. Bueno, sabemos que son por lo menos $20,000 dólares, y bueno, eso es causa de festejo. ¡Qué padre, qué genial que vamos a poder concursar por los $20,000 dólares que GIFG tiene para duplicar los donativos que ustedes generan en sus páginas en GIFG. Pero, ojo, antes de festejar tan abiertamente, quiero informarles de la letra chica, es decir, los términos y condiciones, bajo cuáles términos GIFG va a poder ofrecer esos fondos, y cómo es que tú, como organización, puedes acceder a que alguno de los donativos que tú generes por medio de la plataforma sean duplicados. Entonces, en principio, bueno, sabemos que hay un fondo general de $20,000 dólares. Este, ese concurso, ese grupo de fondos va a ser disponible a partir de las 12 de la noche, el día 29 de noviembre, horario de la Costa del Este. Este, y va a estar disponible hasta que se agoten los fondos. Entonces, ojo, a continuación, este, vamos a ver, esto es una imagen que tiene los horarios un poco más desglosados, pero el dinero va a iniciar a las 12, perdón, dije de la noche, lo que quiere decir es 12 de la mañana, el día 29, es decir, el 28, lunes 28, llegando a la medianoche, que es el inicio del día 29 de noviembre, es cuando vamos a soltar los $20,000 dólares de fondos de contrapartida, y esto es en el horario del Costa del Este de Estados Unidos. Ahora, a diferencia de algunos concursos anteriores de este año, no va a haber un límite en el monto que se puede duplicar por donativo ni por la organización. Es decir, si una persona dona $50 dólares o $500 dólares, ese donativo podrá ser duplicado siempre y cuando hay fondos disponibles en general, que no se hayan agotado en ese momento, pero la única regla es que solo se va a duplicar el primer donativo de cada donante. Entonces, aunque un donante se vuelve a donar una segunda o tercera vez, solo la primera vez que esta persona dona a tu causa, se va a poder duplicar ese donativo. Finalmente, si hay organizaciones que van a concursar por fondos especiales, que están dentro de los países donde tenemos iniciativas especiales o patrocinadores especiales de los fondos de contrapartida, esas organizaciones únicamente van a acceder a esos fondos en un primer lugar. En el caso que se agoten esos fondos especiales y todavía hay fondo general, entonces sí van a poder pasar a concursar para el fondo general, si es que todavía hay en ese momento. También, siguiendo con el tema de la letra chica, quiero aclarar en este momento cómo es que nosotros calculamos el monto que recabas en KeepGift y cómo la transferencia de los fondos al final. Nosotros, después de terminar tu campaña, después de la fecha de cierre de tu campaña, que puede ser una fecha variada según tu fecha de inicio y el tiempo de duración de tu campaña, nosotros vamos a calcular el total de los donativos que hemos procesado para tu organización, vamos a agregar los donativos que hemos duplicado y vamos a restar las comisiones. Y eso será el monto que transferimos por cheque si tu organización tiene base en Estados Unidos o por transferencia bancaria, electrónica, si estás fuera de Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las comisiones? Bueno, les recordamos que si nos envías tu proyecto antes del 4 de noviembre, es decir, este viernes, si nos los mandas y haces clic en enviar proyecto a más tardar este viernes 4 de noviembre, entonces vas a ser elegible para la extensión del pago de la comisión administrativa. Únicamente vas a pagar el fee del procesamiento de pagos, que es 2.9% y 30 centavos por cada transacción. Si por algún motivo no llegas a poder enviar tu proyecto a HitGive antes de este viernes, y es a partir del 5 de noviembre, entonces vas a pagar la administración normal. Si tu proyecto es exitoso, eso quiere decir, si llegas a la meta que estableces, entonces vas a pagar 3.1% de la comisión de administración más el fee de procesamiento de pagos, que es 2.9% y 30 centavos, dando un total de 6%. Y si tu proyecto no es exitoso, es decir, si no llegas a la meta que habías establecido, entonces la comisión de administración es 6% y el fee de procesamiento de pagos se queda igual en 2.9%, entonces el total que vamos a restar en ese cálculo de comisiones es de 8.9%. Como ven, hay un gran incentivo, no solo en establecer una meta financiera al que pueden llegar, sino de entregar su proyecto este viernes, por favor. Este es un gran incentivo porque realmente ese fee de 2.9% que cobramos es un donativo de parte de HitGive por el servicio de utilizar la plataforma, porque nosotros sí debemos de cubrir el fee del procesamiento de pagos a nuestro proveedor externo, y una gran oportunidad para ustedes de quedar con más dinero, es decir, de ver todo el beneficio de lo que estén invirtiendo en sus campañas de crowdfunding este año. Entonces, por favor, anímense para entregar antes del 4 de noviembre. Regresando al tema de los fondos para duplicar donativos, aquí tenemos un ejemplo de cómo comunicarlo de manera más sencilla, y de hecho nosotros vamos a estar creando y difundiendo este tipo de gráficas para dejar muy claro los horarios y términos y términos y condiciones de los fondos de duplicación de donativos. Entonces, en un principio, como comentamos, son 20 mil dólares que se liberan el 29 de noviembre a las 12 horas en Costa del Este. Que, ojo, si estás en otra zona horario de Estados Unidos, en Central Time o en Pacific Time, eso quiere decir que se van a liberar los fondos el lunes 28 en la noche. También aplica para México, para América Central. Entonces, es importante que calculen a qué hora van a liberarse los fondos donde tú vives y donde tú trabajas para comunicar a tu audiencia y nosotros estaremos ayudando con esas gráficas. Y una excelente noticia, también tenemos previsto un monto sorpresa que vamos a estar liberando a las 2 de la tarde este tiempo de Costa del Este. No sabemos todavía de cuánto va a ser ese monto, pero bueno, si se agotan rápidamente los fondos de la medianoche, que es muy probable, entonces tendrán otra oportunidad a las 2 de la tarde. Como siempre, tendremos un pequeño indicador o herramienta en la pantalla que indica cuántos fondos se liberaron y cuántos todavía quedan en cualquier momento durante el día. Entonces, por favor, utiliza, cheque regularmente a HIPGIF para ver el estatus de los fondos de contrapartida. Y tenemos aquí algunos tips para ayudarte a comunicar esa invitación a donar en ciertos horarios con su audiencia, con sus donantes. Porque sabemos a veces, si estamos tan preocupados de pedir fondos, pedir apoyo, de mandarles invitaciones a participar en la campaña de Latinos Giving, Giving Tuesday, a veces nos da pena estar también pidiendo a las personas que tienen que donar a una hora muy específica. Entonces, aquí algunos tips. Primero, es importante presentarlo como una oportunidad, no como una garantía. Efectivamente, ojalá tuviéramos mucho más dinero para poder incluir en el fondo, pero los $20,000 se van a agotar muy rápidamente. Entonces, por favor, que no se queden desilusionados si su organización no logra duplicar muchos fondos. Y es importante comunicar claramente con sus donantes y sus audiencias que es una oportunidad, pero no una garantía a que se van a duplicar los fondos. También es útil explicarlo en términos sencillos, decir cuándo, cuánto, cómo. Nos encanta este ejemplo de contextos de El Salvador, que dicen donations 2x1, donativos 2x1 o Giving Tuesday. Todos entendemos ese concepto muy fácilmente de que si nosotros damos uno, alguien más lo va a duplicar. Hay que ser clara en la comunización de los horarios. Por ejemplo, con un mensaje, al donar tal hora, se aumenta la probabilidad de que tu donativo sea duplicado. También no es solo enfocarnos en el dinero, sino enfocarnos en el impacto que genera ese dinero, que a fin de cuentas es lo que busca el donante cuando aporta para tu causa. Entonces, podemos explicar, si tú donas $50, voy a poder hacer esto. Pero si se duplica tu donativo, tendremos $100 con el que también podremos hacer este otro iniciativo o impacto. Y finalmente, pues, tu mejor amigo en la comunicación es el sentido de la urgencia. Hay que estar comunicando que los fondos sí se van a agotar pronto, que no alcanza para todos. Entonces, que por favor, los donantes aprovechen la oportunidad y donen ahora o en este momento. Muy bien. Entonces, ahí toda la información de los fondos de contrapartida. Vamos a estar reiterando esta información, vamos a estar difundiendo las gráficas con los horarios, con los términos. Pero, por favor, es muy importante que ustedes consideran esta información, que lo compartan con los demás integrantes de su equipo, por favor, para que haya expectativas claras, para que no haya disilusión en el momento de llegar al 29 de noviembre, cuando ustedes vean que hay mucha competencia o mucho apuro para acceder a los fondos de contrapartida. Esperamos que es un sistema justo, que le dé mucha oportunidad a todas las organizaciones a poder acceder a duplicar al menos alguno de sus donativos. Pero también sabemos que simplemente el hecho de existir esta oferta es algo que motiva mucho a los donantes. Entonces, esperamos que sea un gancho y un factor de motivación importante para impulsar sus campañas. Ahora, algo que es importante en cualquier campaña de crowdfunding, pero particularmente en Giving Tuesday o Un Día para Dar, es el uso del branding. El branding es una gran herramienta. Aquí una pequeña definición, bueno, entre las muchas definiciones que podría haber, aquí lo podemos entender como el proceso de crear una imagen consistente y de confianza de tu organización, para que las personas sean más predispuestas a recibir tu mensaje. Y efectivamente, podemos pensar en el branding como el papel en que envolvemos nuestro regalo o nuestro mensaje. La forma en que nosotros comunicamos afecta la manera en que las personas reciben el mensaje que queremos comunicar. Este, les genera confianza o desconfianza. Les genera una emoción positiva o una emoción negativa. Este, hacen la diferencia entre que si continúen leyendo nuestra comunicación o si brinquen rápidamente a la siguiente comunicación. Y también, como Giving Tuesday o Un Día para Dar, se está posicionando como un movimiento mundial muy reconocido, como comenté con las cifras. Entonces, es una gran oportunidad vincular nuestra campaña de crowdfunding particular con este movimiento mayor. Y es un espacio de mucha creatividad también. Es uno de los dones de Un Día para Dar, que es un movimiento abierto. Y nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de moldearlo o de afiliarnos, digamos, de una manera creativa, que es muy fiel a la esencia de nuestro brand o nuestra identidad como organización. Aquí nada más les puse algunos ejemplos para despertar su creatividad. Una campaña muy famosa en Estados Unidos fue Be More Gives More de la ciudad de Baltimore, que lograron recaudar más de 5 millones de dólares en un solo día, con esa frase Be More Gives More dentro del marco de Giving Tuesday. Nos encanta también este ejemplo de Ayuve, una organización en Guatemala. Ya sacaron su anuncio de Save the Date con su imagen del niño. Ellos poniendo su sello, su imagen, su identidad, pero incluyendo el hashtag Giving Tuesday y la fecha muy claramente. Aquí otro ejemplo de Yo Quiero, Yo Puedo, una organización en México el año pasado. Simplemente toman su mensaje, su llamada a la atención, ayuda a formar a 25 jóvenes su fotografía, pero sellado con el logotipo de Giving Tuesday y un día para dar, para demostrar que ese día en particular el donativo es importante. Y bueno, aquí nosotros también sumándonos al branding, nosotros tenemos el logotipo de Latinos GIF y la imagen que ven es un efecto de hacer una campaña de Twiven. Twiven es una mecánica, una aplicación en línea que te permite agregar un logotipo, una imagen a tu perfil, tu fotografía de perfil en redes sociales. Una manera de dar mucha más visibilidad a tu campaña en las redes sociales. Entonces, aquí son algunas ideas, pero hemos preparado un toolkit especialmente para ustedes con estas herramientas. Voy a invitar a mi compañera Aline a que nos presente un poquito más los contenidos de este toolkit y voy a cambiar la pantalla para que puedan ver en pantalla cómo es el documento en sí. Adelante, Aline. Hola, buen día, Anita, gracias. Gracias. Espero que estén disfrutando del seminario. Como Anita les decía, nosotros creamos también un kit de herramientas para que ustedes puedan utilizar, pero lo que quiero hacer hincapié, teniendo en cuenta lo que dijo Anita recién, es que es muy importante que cada una de las organizaciones también tenga sus propias imágenes para darle todavía más identidad a su propia campaña. Como ven en pantalla, esa sería como la carátula del toolkit, lo que nosotros creamos es un kit para que puedan utilizar ustedes con su campaña o para que puedan compartir también con su red para que se puedan sumar tanto al movimiento de un día para dar como para sumarse a la difusión de la difusión de la campaña de ustedes para así ampliar el alcance de la misma. ¿Qué contiene este kit? No voy a entrar demasiado en detalle, sino que les voy a contar porque ahí van a ver que pueden descargar todo lo que les ofrecemos. Tiene, por un lado, un kit de comunicación en el que explicamos cuándo usar Guiding Tuesday y cuándo usar un día para dar, que es el mismo movimiento, pero en inglés y español, y presentamos dos ejemplos de e-mail. Uno que es sobre crowdfunding, es decir, sobre la recaudación de fondos, y otro que es un ejemplo de e-mail general de promoción. Y además añadimos una gacetilla de prensa, para que ustedes puedan seleccionar algunos medios que sepan que nos pueden publicar y les envíen la gacetilla de prensa con el enlace a su campaña y demás. Lo que nosotros queremos hacer con este kit es justamente ayudarlos a impulsar la difusión de la campaña. Es muy importante que sepan que cuando suben una campaña a la plataforma, tienen que tener una estrategia de difusión, porque si bien nosotros los vamos a estar promocionando desde nuestras redes sociales y demás, ustedes son los que más conocen a su audiencia y los que van a tener alcance más directo con ella. Además del toolkit de comunicación, estamos presentando un kit de redes sociales en el que van a poder descargar imágenes para utilizar, como van a repromoción, es decir, van a poder poner el cover para las redes sociales, si quieren generar un evento para la difusión de su campaña, van a tener también el cover para el evento, si hacen envío de e-mails, van a tener la cabecera para el correo, y van a tener la posibilidad de descargar imágenes y GIF. Esto lo pueden utilizar tanto para difundir el movimiento global de un día para dar del concurso Latinos GIF, como para acompañarlos con una leyenda en el copy de Facebook, con un enlace a su campaña, para así difundir su campaña. En general, para lo que es redes sociales, los GIF son muy atractivos, entonces, bueno, les ofrecemos ahí 4 o 5 GIF para que puedan descargar. Y, como les mostraba Anita en las imágenes previas, sí es importante que demuestren que se está sumando a un movimiento global. Entonces, por esto, les incluimos también en el GIF, tanto el logo de Latinos GIF, como el de Un Día para Dar, y el de Giving Tuesday. Y además, pueden ver ahí que tienen recursos adicionales en el sitio web de Giving Tuesday, el general, y México ya tiene su propio sitio web de Un Día para Dar, así que también lo pueden consultar. Más que nada, las organizaciones mexicanas son las que más lo van a poder aprovechar en este caso. Luego, pueden encontrar el enlace para poder generar la imagen que Anita les comentaba de Tuigón, ahí pueden ver el ejemplo. Lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que dice tuigón.com, que va a ingresar directamente a la campaña de Latinos GIF y automáticamente les va a decir si lo quieren enlazar con Facebook o con Twitter para reemplazar la imagen actual que ustedes tengan en su perfil y le agregará el Latinos GIF noviembre 29. Yo recomiendo con esto que, si pueden, lo vayan modificando desde ahora, porque es un recordatorio ahí con la fecha desde ahora. O sea, ya tienen el noviembre 29 y lo van como poniendo en la cabeza de su audiencia. Y como les decía, los recursos adicionales pueden encontrar los sitios web de Giving Tuesday y de Un Día para Dar México. Y espero que ya todos sepan y que ya todos nos estén siguiendo, pero quienes no lo están haciendo, los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como GIF Kit, porque ahí nosotros vamos a estar compartiendo también durante todo este tiempo no solo las imágenes que les estamos entregando en este kit, sino también información más específica sobre los fondos de contrapartida y, bueno, diferentes recursos que les pueden ser útiles. Y una vez que sus campañas ya estén activas, también las vamos a estar compartiendo por allí. Entonces, siempre es muy bueno que estén atentos para que cuando los mencionamos compartan y al mismo tiempo cuando ustedes generen algún post o alguna comunicación en redes sociales que nos mencionen a nosotros, así nosotros podemos compartirlos y darles el impulso desde adentro. Y por último, pueden encontrar algunas aplicaciones útiles que son muy buenas para la difusión de su campaña. Pueden generar videos, pueden hacer diseños muy simples en Canva. Canva es una aplicación justamente para diseño gráfico que es de uso muy amigable. Pueden editar fotos, pueden revisar infografías, a veces para los fondos de contrapartida una infografía puede ser muy útil porque es muy explicativa. Y, bueno, obviamente utilizar herramientas que les permitan manejar las redes sociales de manera más simple desde un mismo lugar como puede ser Jutsu. Y, bueno, les recuerdo, sí, que me parece muy importante que cuando ustedes compartan información en redes sociales, no mencionen porque de verdad les prometo que lo estamos viendo y lo estamos compartiendo. Esa es nuestra manera también de darles impulso y hacerlo llegar a más gente. Toda esta información nos van a estar recibiendo por correo junto con la grabación del seminario y la presentación que Anita está utilizando. Anita, podemos seguir con vos. Anitta, ¿estás por ahí? Sí, Aline, muchas gracias. Muy útiles. Gracias por haber conformado ese toolkit. Yo siempre recomiendo a las organizaciones que a la vez que es tan importante promover su propio proyecto, cómo se van a aplicar a los fondos dentro de su organización para realizar un proyecto específico. También es importante utilizar esta oportunidad para promover en una campaña mayor, Latinos GIF, porque así podemos aumentar el interés en la filantropía en general, cambiar esos comportamientos. Muchas veces hablamos en América Latina de la importancia de superar la desconfianza que existe, una desconfianza tanto en donar en línea físicamente, hacer transacciones financieras en línea, y una desconfianza que a veces existe en saber que nuestro dinero va a ser bien aprovechado en la organización. Entonces, hacer integrar esos elementos de comunicación visual, de vincular nuestra campaña con un movimiento mayor, que nos puede permitir ir superando esos obstáculos o esos elementos psicológicos que a veces frenan la participación de los donantes, particularmente en América Latina. Entonces, muchas gracias. Ahí está la liga para bajar el toolkit desde ahorita, pero también nos estaremos enviando, y estaremos en contacto siempre para enviar actualizaciones y nuevos materiales mientras van surgiendo. Entonces, pasamos a la última sección del día de hoy, que es tu plan de acción. Tenemos unas cuantas semanas de aquí al 29 de noviembre. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo al máximo para generar una campaña muy exitosa? Tengo aquí un pequeño checklist. Lo pueden imprimir tal vez después, irlo rayando, marcando, según sus avances. Entonces, visualizamos tres etapas. Primero, tienes que preparar tu proyecto, checar que tienes un proyecto apto para crowdfunding, que cargas los documentos de envías a la plataforma de HitGift. Eso es el primer paso. Ya que tienes tu proyecto y está listo para publicarse, ojalá que eso pueda ser lo más antes posible, porque la fase más importante de tu campaña es la comunicación. Por más bonito que está tu proyecto publicado en HitGift, si tú no invitas a las personas a apoyar tu campaña, si no defundes el hecho que está tu solicitud ahí, si no generas tráfico hacia la página de tu proyecto en HitGift, pues no hay manera de generar los donativos que tanto necesitas para tu causa. Entonces, por favor, aproveche todo el tiempo que tienes para tu plan de comunicación, identifique a tu audiencia y mensaje clave, desordine los materiales con branding para diferentes canales de comunicación para motivar a tu audiencia a donar. Es recomendable generar un pequeño calendario para saber cuándo enviar o publicar cada comunicación, cómo ir pautando esas comunicaciones para lograr el máximo impacto en tu audiencia. Y finalmente, pues, trabajar en equipo. Es muy recomendable que los días antes y particularmente el mero 29 de noviembre, que tengas a varias personas en tu equipo muy atentos al email, a las llamadas, haciendo conversaciones en redes sociales para ir animando a todos los posibles donantes a que ese día entran a HitGift y va a hacer su donativo. Entonces, comunica con tu equipo desde antes cuál va a ser el papel de cada persona. Y no hay que olvidar lo que va a pasar después de un día para dar. Entonces, recomendamos tener un sistema ya diseñado para agradecer a los donantes en tiempo real. El agradecimiento no puede ser un pensamiento que se les ocurra una semana después, sino desde ahorita seguir planeando cómo agradecer. También, si logras atraer a nuevos donantes, personas que no habían antes apoyado a tu organización, tener un plan para dar la bienvenida, para orientarlos acerca de tu organización, y eso ayuda a retenerlos como donantes para el futuro. Debes también de preparar comunicaciones para dar a conocer los resultados en fondos y en impacto. Esa iniciativa es del 29 de noviembre. Aunque tu campaña de crowdfunding continúe durante diciembre, que es perfectamente viable, hay muchas organizaciones que recauden hasta el 31 de diciembre en HitGift, aún así recomendamos que publiquen alguna pequeña comunicación el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, simplemente para cerrar el concurso de Latinas Giving Tuesday en un día para dar, y eso da mucha confianza y mucha satisfacción a las personas que han donado. Y no olvides estar preparados para medir los resultados y aprender entre ustedes como equipo para que lo que salga muy bien lo puedan repetir en futuras ediciones, y lo que a lo mejor no salió tan bien como lo esperaron, lo pueden ir mejorando también para sus futuras campañas de crowdfunding. Y aquí simplemente una línea de tiempo con algunas fechas importantes como recordatorio. Entonces, el viernes 4 de noviembre es el último día para entregar proyectos, si es que quieres aprovechar la oferta de hacer tu campaña de crowdfunding sin pagar la comisión de administración. Puedo aclarar, no importa que nosotros después del 4 de noviembre vamos a estar revisando sus proyectos, analizando sus documentos, lo importante es que ustedes cargan todo a la plataforma y hacen clic en enviar proyecto a más tardar este viernes. Ya nosotros estaremos en contacto con ustedes en el transcurso de la semana siguiente para ir revisando proyectos, aprobando proyectos y programando las fechas de inicio de la campaña. El viernes 18 de noviembre sería el último día para entregar su proyecto. No es una fecha, un límite de tiempo duro, pero sí es nuestra preferencia porque revisamos personalmente cada proyecto, tenemos que asegurar que su organización cumple con los criterios que nos piden fiscalmente. Entonces, si ustedes nos envíen su proyecto a más tardar el viernes 18 de noviembre, tenemos todavía tiempo para revisarlo y estar en comunicación con ustedes. Y también eso les permite a ustedes arrancar sus campañas en la semana que inicia el 21 de noviembre. Digo, eso es un rango, es una sugerencia, no es obligatorio, pero siempre recomendamos a las organizaciones que inicien sus campañas o que el efecto de publicación sea un par de días antes del día del concurso tal cual, que en este caso es el martes 29. Porque de esta manera no solo ustedes como organización se familiarizan con cómo se ve su proyecto en línea, pueden probar las funciones de ser donativos, también pueden generar esos donativos de principio. que generan el momento para su campaña. No es lo mismo que el día 29 de noviembre de Giving Tuesday, un día para dar, que entro y veo que tu campaña está en ceros, a que entro y veo que ya llevas un 20%, un 30%. Entonces, es muy recomendable, si es que puedes, no es obligatorio, publicar tu proyecto un par de días antes y generar los primeros donativos. Nosotros nos comprometemos a que el jueves 1 de diciembre vamos a estar en contacto confirmando los resultados de los fondos de donativos duplicados. Y dependiendo de la fecha de cierre de tu campaña, estaremos en contacto en diciembre con el cálculo final y enviando los fondos. Evidentemente, si tu proyecto o tu campaña corre hasta el 31 de diciembre, bueno, ese proceso se pasa hasta enero del otro año. Espero que esta información haya sido clara. Aquí tenemos ahora sí un espacio para responder a sus preguntas, a sus dudas. Si hay algo que quieren preguntar sobre lo que vimos ahorita o alguna otra pregunta con respecto a la campaña de Latinos Guild en un día para dar, adelante, estamos a sus órdenes. Pueden utilizar el panel de preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Me pregunta, Saúl, ¿qué pasa si no soy donataria autorizada? En este caso, si estamos hablando a ser donataria autorizada en México, Saúl, no hay un inconveniente en sí. Lo que sí debemos de revisar es tu acta constitutiva para checar cómo está la cláusula de disolución. Entonces, te invitamos a crear tu proyecto, subir tus documentos de la orientación y nosotros en nuestro momento revisaremos esos documentos que cargas a la plataforma y podemos aconsejarte si cumplen o no con los requisitos que nos establecen desde Estados Unidos. Hay otra pregunta de Alejandra, que si podemos mencionar cuáles son los otros países que tienen fondos de contrapartida. Por el momento está confirmado un fondo patrocinado por Fundación Tigo en Guatemala con un grupo específico de organizaciones ya previamente seleccionadas y también me parece que vamos a tener un pequeño fondo en Puerto Rico para organizaciones con base ahí. Vamos a estar ya un poco más activos en redes sociales y comunicaciones con esa información, pero son los dos que tenemos confirmados hasta el momento. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Ailín, ¿tienes algo más que quisieras agregar? No, yo creo que estuviste súper clara, así que si tienen más preguntas, ahí tienen el correo de Anita y si no también ya saben que nos pueden escribir por redes sociales. Muy bien, sí, surgió otra pregunta de Fabiola. Me pregunté sobre los documentos que debemos de tener. HIPGIP como plataforma trabaja con organizaciones legalmente constituidas. Si checas Fabiola en el sitio web, hay un apartado en el menú que se llama elegibilidad. Indica los documentos que básicamente, acta constitutiva, lista de integrantes del consejo directivo, un presupuesto anual, estados financieros auditados, que son los principales. Cuando tú creas una cuenta en HIPGIF y llegas a lo que es el dashboard, que es tu hub de operaciones en HIPGIF, vas a ver una línea arriba que dice checa los documentos de tu organización. Hay un formato en línea que te permite anexar y cargar los documentos. Y si tienes alguna duda, pues recomendamos que hagas ese paso, nos contacta, podemos revisar de antemano tus documentos antes de que pases a cargar la información de tu proyecto en sí. Y así puedes proceder con mayor seguridad, sabiendo que si tu orientación puede participar o no. Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Gracias a Aline, como dijo Aline, estamos en sus órdenes. Nuestro trabajo es ayudar a que ustedes puedan tener las campañas de crowdfunding más exitosas. Giving Tuesday, un día para dar, represente una gran oportunidad. Entonces, pues, los invitamos a aprovecharla. Estaremos con ustedes. Esperamos seguir en contacto. Que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.